Muchos estamos hartos de que intenten adoctrinarnos mediante series de televisión con agendas progresistas. ¿Cuántas veces han abierto Netflix para ver una serie y terminan poniendo los ojos en blanco al ver alguna escena apasionada de personajes LGBT? Como pensando, por supuesto, no sería una serie moderna sin unos besotes lésbicos. La aborrecible serie de Vilma es un ejemplo perfecto, donde tomaron a personajes muy queridos de la cultura popular y los deformaron a tal punto que los volvieron irreconocibles. Vilma es negra, prepotente y lesbiana, Dafne asiática y bisexual, Shaggy negro y con problemas de autoestima, y Fred, un hijo de papi con pene pequeño. La serie lo enfatiza porque al parecer es algo importantísimo en la historia, denigrar al malvado hombre blanco. La gente ya está asqueada del mismo mensaje. Por eso entiendo a la perfección lo que ocurrió con el último capítulo de The Last of Us. La mayoría de personas son conservadoras, al menos aquí, en Latinoamérica. Quieres ver una serie en familia, así que pones The Last of Us porque ha recibido muy buenas críticas en los medios, y a los 20 minutos te encuentras una escena prolongada de dos hombres de mediana edad haciéndose trabajitos luego de conocerse. Y después de la gran calidad que demostraron los dos primeros capítulos, te preguntas, ¿es realmente necesario? ¿Es una escena que aporte tanto a la trama que es imprescindible? Naturalmente, no. Y ojo, no lo digo porque Vil sea gay, eso ya lo sabíamos todos desde que jugamos el videojuego, y nadie tenía problemas con ello. Pero era más sutil, un aspecto secundario del personaje del cual nos enteramos al leer una carta que está por ahí escondida. De resto, Vil nos da la impresión de ser un tipo duro y desconfiado con el que no se juega, y creo que para muchos de nosotros se volvió un personaje bastante memorable. Pero en el capítulo 3 nos presentan algo radicalmente diferente al juego. Más que centrarnos en cómo Vil ayudó a Joel y a Ellie a conseguir un auto y escapar de una horda de infectados, decidieron experimentar mostrándonos la relación amorosa que este tenía con Frank. Desde que salió The Last of Us 2, siempre he sentido que Neil Druckmann tiene una necesidad compulsiva de hacernos empatizar con sus ideales progresistas. El tipo es un gran escritor, eso debemos reconocerlo. Los guiones que escribió tanto para Uncharted 4 como para el primer The Last of Us son magníficos. No tiene nada que demostrar en cuanto a su talento se refiere. Pero se esfuerza tanto en darnos ese mensaje, en querer normalizar a como dé lugar su punto de vista, que ya se está volviendo cansado. Pero pongámonos a pensar, si la pareja de Vil hubiera sido una mujer en lugar de un hombre, como es algo socialmente aceptado, sin dudas hubiera tenido una mejor recepción. Y es ahí donde uno se da cuenta de que las productoras televisivas han tratado de meter este ideal en las mentes de su audiencia tan a la fuerza que están creando un efecto contrario a lo que originalmente buscaban. En lugar de que la gente defienda y respete al colectivo LGBT, solo están creando aversión hacia él. Y es triste, porque a inicios del 2010 la sociedad había avanzado bastante en ese sentido. Ser homofóbico se pagaba con sangre, pues no solo era discriminación, sino un síntoma de una mente retrógrada y conservadora. Pero como dije, la gente ya se hartó. Porque cuando ves un programa de televisión solo quieres entretenerte, no que te traten cual niño de 5 años y te digan, mira chiquito, discriminar a las personas diferentes está mal, eso no se hace, fuchi caca. Solo venimos a pasarla bien con una serie de zombies. Si quisiéramos ver este tipo de contenido lo podríamos encontrar en otro lugar. Eso sí, me pareció muy bonito el mensaje del miedo a la pérdida que se retrata en el capítulo. Pero se aleja tanto, pero tanto de la historia de los primeros dos episodios, que es entendible que mucha gente se enfadara. ¿Acaso los pueden culpar? Sí, en el video anterior admito que dije que esto es una adaptación y no tiene por qué ser idéntica al videojuego. Porque esta es una obra maestra por sí mismo y siempre va a estar ahí disponible para que la gente lo siga jugando dentro de 5 generaciones. Por mera estadística, debe haber bastante gente del colectivo gay que mira mis videos. Y les recalco, la inclusión no es mala, por obvio que suene. Yo la apoyo y he tenido amigos gays y amigas lesbianas que son gente fantástica. Pero no es bueno intentar imponer ideales para cumplir con la lista políticamente correcta. A lo que me refiero es que en muchos casos, simplemente hay un personaje LGBT que existe en una serie y esta es su única característica, es unidimensional, solo es el tipo gay. De hecho, ustedes mismos deberían estar enfadados con este tipo de representación en las series, pues las empresas no les están haciendo un favor, solo buscan lucrarse con esto. Realmente, no les importan. ¿Acaso creen que las mismas personas que hace 30 años hacían chistes racistas y homófobos, mágicamente, cambiaron su forma de pensar y ahora quieren quedar bien con ustedes solo porque sí? ¿Porque son buenas personas? Por supuesto que no. Ellos solo ven más audiencia en estos colectivos. Mientras más gente vea sus productos, mejor para ellos. También es algo que causa polémica entre la gente conservadora y hace que solo por curiosidad le echen un vistazo para criticarlo y para poner la cereza sobre el pastel. Quedan, o al menos pretenden hacerlo, como héroes de la justicia social. Es como una carta de disculpas hipócrita diciendo, sí, sabemos que los marginamos y discriminamos durante los últimos 100 años, pero olviden eso, miren nuestras series y háganos aún más ricos. Pero este no es el caso con la historia de Bill. No me parece relleno en absoluto, solo otra perspectiva del apocalipsis que tuvieron que vivir en el mundo de The Last of Us. De hecho, el mensaje me gustó mucho, porque explore el miedo a la pérdida. Bill era un sujeto desconfiado que toda su vida tuvo que reprimirse y se negaba a abrirse con las demás personas, hasta que un día se encontró con Frank, quien le enseñó que aún hay gente por la que vale la pena vivir. Poco a poco fue confiando en él y se terminaron volviendo inseparables. Como dijo Bill, él jamás había tenido miedo y estaba preparado para lo que fuera, pero al conocer a Frank se dio cuenta que perderlo significaría el regreso a la miserable soledad, a la falta de amor, y es por eso que decide terminar su viaje junto con él. El episodio no puede ser más claro, y esto de forma narrativa es bastante inteligente, pues se convertirá en una rima a lo que ocurrirá con la relación entre Joel y Ellie, quienes comienzan odiándose, pero terminan volviéndose como padre e hija. Pero claro, también tengo que admitir que eché de menos varias de las partes más geniales de la historia, como Joel siendo colgado de cabeza y disparándole a infectados, o la pelea contra el bloater en el gimnasio de la escuela. Pero no les estoy diciendo nada extraordinario, solo lo que sucedió. Ahora, discutamos si estas decisiones creativas estuvieron bien, o fueron un error. Noté un contraste muy radical entre las opiniones de la gente en los comentarios de YouTube y en Metacritic. Mucha gente que seguía herida por la historia de The Last of Us 2 fue corriendo para hacer review bombing. Ya saben, calificar con cero la producción solo por tener personajes inclusivos, pero no debería ser el caso. La verdad, me gustó el experimento por una parte y por otra no. Primero, porque no es inclusión forzada en el sentido de que estos personajes ya eran así en el videojuego. No modificaron la personalidad de ningún personaje preexistente. Bill y Frank no son unidimensionales, no son solo los tipos gays. Tienen muchas características que los hacen brillar, pero demasiada gente está cegada por el odio irracional que se ha ido acumulando en los últimos años a causa de la cultura woke. Sé que a muchos youtubers les da miedo ser cancelados y esconden lo que realmente piensan. Lo que ocurrió denota que la gente dice una cosa en redes sociales, pero en el anonimato realmente piensan de forma muy diferente. Lo entiendo, porque siendo sincero, no les voy a mentir diciendo que me encantaron las escenas románticas entre dos hombres cuarentones. No soy gay, así que no es algo que me encante ver. No tiene nada de malo si estas escenas te incomodan, no te vuelve un homófobo el hecho de que no te gusten este tipo de cosas. No todo es blanco y negro. No sientan miedo de expresar lo que de verdad piensan, pues no le deben nada a nadie y la vida es demasiado corta como para que les importe lo que los demás crean de ustedes. No se repriman por un absurdo miedo a ser cancelados. Una cosa es tener mentalidad abierta y otra que genuinamente disfruten del contenido LGBT, pues siempre va a incomodar a la gente que no pertenece a este sector. Opinemos, pero con objetividad, respeto y siempre pensando por nosotros mismos, no imitando ciegamente lo que diga cualquier influencer o crítico. Creo que como seres humanos evolucionaremos para respetarnos entre nosotros a pesar de nuestras diferencias. En conclusión chicos, me parece un episodio muy bien hecho y me agradó el mensaje final sobre el miedo a la pérdida de tus seres queridos. No lo considero inclusión barata, pues explora a fondo la historia de Bill y Frank, personajes bien construidos, a cambio de sacrificar varias de las mejores partes de acción que aparecen en el videojuego. Mucha gente dice que le encantó, pero en el fondo tienen sentimientos encontrados, lo cual es el resultado de las campañas progresistas tan agresivas que circulan en la mayoría de series de televisión. Pero hay que aprender a identificar cuando algo es un producto bien hecho, con cariño y dedicación, a cuando solo está fabricado con el mero afán de ganar dinero. No retrocedamos a la manera de pensar arcaica de los años 60, donde discriminar a gente diferente era bien visto, evolucionemos a una forma de pensar más abierta, más inteligente y tolerante. Espero haberme dado a entender, me gustaría ver su opinión en la caja de comentarios. Soy Matt Fox, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Gracias.